Los padres de Andrea habían pedido que se permitiera tener a su hija una muerte digna, después de años luchando contra su enfermedad. Se enfrentaron al equipo médico que trataba a la pequeña por entender que estaban alargando su sufrimiento inútilmente. El caso entró en el debate político e incluso en vía judicial. Finalmente, el hospital respaldó la petición de la familia. Esta mañana, Andrea ha muerto con 12 años de edad. Vamos a conocer más detalles en directo desde Santiago. Carlos Portas. Sabíamos el pasado lunes que el desenlace de Andrea era cuestión de días y se ha producido esta misma mañana. Desde el lunes conocíamos que su estado de salud había empeorado y por ello los médicos habían cambiado de posición. Fue en ese momento a petición de la familia y con mediación de un juez que se suspendió ese tratamiento, esa sonda gástrica y comenzaba el proceso de sedación. En un comunicado emitido hace escasos minutos, la familia de Andrea dice que la niña se ha ido en paz y con tranquilidad y piden también en estos momentos despedirla en la más extrema intimidad. Andrea murió a mediodía a sus padres junto a ella hasta el último momento, afrontando la despedida con mucha entereza. Así lo recogen en este comunicado. Se ha ido en paz y con tranquilidad, sin sufrir como todos deseábamos y como ella misma hubiese querido. Que su último recuerdo sea el recuerdo de sus padres echándole una sonrisa y dándole un beso y diciéndole te queremos. Es lo que dijeron que querían. Esta misma mañana la madre de la niña cambió la imagen de su perfil en una red social. Una nueva foto y un mensaje que dice un amor infinito por infinito. Hace cuatro días le retiraron la alimentación artificial. Le mantenían una mínima hidratación para que los sedantes hicieran efecto. Su muerte solo era cuestión de tiempo. Desde el lunes dicen ha estado tranquila. La pequeña de 12 años sufría una enfermedad neurodegenerativa incurable. Conocimos su caso cuando sus padres hicieron pública su petición de muerte digna. Y lo hicieron porque en junio la enfermedad de Andrea se agravó. Viendo cómo se va su vida y no haremos lo posible para impedir que esta situación se suceda. En un principio el hospital se negó a esa petición. Llevaron el caso al juzgado y finalmente el servicio de pediatría accedió. Argumentaron que la pequeña había empeorado y ahora ya sí se le podía retirar la alimentación artificial. Ponerle punto y final con todo el dolor de nuestra alma. Ha tenido una muerte más dulce, creen sus padres, que la vida que le tocó vivir.